Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más a las curiosidades de mamá el día de hoy se me antojo preparar este frijolitos con nopales aquí yo tengo mis nopales aquí ya están este retoñando las pencas de nopal porque en tiempo de calor todo el retoñito pues no no nace entonces ahorita si pueden ver están ahorita están saliendo por el agua entonces ahorita este si uno lo corto y luego esto con el peso se cae por eso ahorita voy a aprovechar cortar una este unas dos hojas de hecho ya llevo una esté limpiando esto es con mucho cuidado porque tiene muchas espinas entonces se me antojó ya que igual tengo frijolitos y tengo nopales voy a aprovechar el día de hoy hoy este quiero comer algo algo ligero algo rico y algo muy económico que son frijolitos con nopales entonces aquí ya este aquí les voy a mostrar cómo ya limpie uno entonces aquí nada más voy a ocupar dos hojas de nopal ya que son muy grandes entonces este rinden mucho entonces aquí las voy a limpiar este aquí mismo para que la misma espina pues se quede aquí porque estas espinas son muy peligrosas y se nos pueden enterrar en el pie o en las manos si lo limpiara en otro lado entonces trato de limpiar estos nopales aquí mismo entonces aquí mismo voy tirando las espinas que tiene este nopal los nopales son muy peligrosos por las espinas hay que limpiarlas bien porque también al momento de comerlas pues también es peligroso entonces hay que quitarle bien las espinas pero igual son muy ricos igual son muy nutritivos entonces nosotros aquí tenemos los nopales igual los nopales también se pueden hacer de varias maneras pero ahorita a mí se me antojó con frijolitos igual este con una rica salsita o un chile canario en la brasa acompañándolo sabe muy rico igual ahorita pues se siente muy rico el el solecito que medio que está pegando porque está ha estado lloviendo mucho entonces este nos hemos quedado todo el tiempo adentro de la casa ya que no se puede salir que entre la lluvia porque pues aquí luego entre cuando llueve igual hay mucho aire y eso es muy peligroso para enfermarnos de gripa entonces este por eso también tratamos ahorita de estar adentro de casa para no enfermarnos cubrirnos bien y ahorita pues la lluvia se separó un rato pero me imagino que más tarde va a empezar a llover ya que alrededor ahorita hay muchas nubes cargadas de agua entonces pues es también muy bonito la lluvia ya que gracias a la lluvia nosotros tenemos este comida aquí mismo en casa sin tener que salir por eso también trato de hacer estos ricos nopales con frijoles ya que ahorita hay mucho lodo entonces me da miedo caerme entonces por eso también quiero aprovechar estos nopales y prepararlas aquí ya limpio terminé de limpiar este nopal ahora sí lo voy a lavar y ya para para prepararlo ahora sí voy a poner los frijoles aquí ya le puse agua ya lavé los frijoles y le voy a poner cebolla y le voy a poner tres dientes de ajo y aquí tengo el epazote pero el epazote se lo pongo yo cuanto cuando ya empiece a cocer medio cocerse ya se lo pongo para que el sabor no se le vaya a quitar luego luego entonces aquí tampoco le voy a agregar sal hasta que ya se vaya cociendo le voy a agregar sal aquí ya hice mi fuego ya que ahorita como hace mucho frío la leña pues hace que se sienta calorcito en la casa entonces ahorita me voy a esperar a que se cosa mi frijol y este y ya después le voy a estar este poniendo el nopal pues yo aquí tengo la leña ahorita voy a traer este más leña para echarle a la lumbre para que no se me apague porque como hace mucho frío luego este hay que echar mucha mucha leña en la lumbre para que este tenga yo mucho mucha lumbre y no se enfríe la casa aquí tengo la leña amontonada que ya está seca seca ahorita ya igual otra vez ya volvió a llover ahora sí voy a echar la leña aquí en la lumbre para que tenga yo bastante brasa y se vaya cociendo rápido el frijol es igual esto ahorita arde muy bonito ya que está seco pero cuando se moja igual este tarda mucho en en calentarse y en quemar entonces esto lo voy a poner aquí un rato y ahorita igual voy a aprovechar la brasa para ver si prepara una rica salsa de molcajete aquí voy a aprovechar este igual el fuego voy a poner un chile manzano aquí en la brasa para preparar una salsita y ya voy a aprovechar esta lumbre para preparar una salsita ahora sí en lo que está hirviendo la la habita de frijoles voy a aprovechar a preparar una rica salsa de chile canario con con este jitomate porque luego la salsa pues igual este sabe muy rico con bueno el frijol sabe muy rico con con este salsa por eso el día de hoy voy a preparar un rico este una rica salsa le voy a retirar las semillas muy cuidadosamente no quiero que me arda la mano igual aquí ya tengo ajo ya puse a los ajos ahí en la bracita yo le pongo tres ajos a mí me gusta que tenga mucho ajo para que la salsa quede bien rica y como ahorita hace mucho frío pues una salsa bien picosa se calienta el cuerpo igual aquí también estoy disfrutando de un rico café muy calientito en lo que estoy preparando esta rica salsa pues esta salsa nada más lleva ajo el chile y el jitomate está un poco picoso porque ya me ya huele huele mucho a a estar de la nariz pero va a quedar rico aquí ya le voy agregando la sal para que yo moliendo moliendo este el chile con la sal para que ya le vaya dando sabor esta salsa de molcajeta sabe muy muy rico y más con unas tortillas recién lequesitas pero ahorita pues no voy a hacer tortillas luego con un poquito de asiento en la tortilla y una salsa y una salsa quedamos listos ahora sí le voy a poner los jitomates que también ya puse a asar en la brasa igual estos jitomates ya los limpie les retiré la cáscara para que se vuela más rápido esta salsa ya quedó le voy a agregar poquita agua para que no quede tan espeso nada más poquitita un poquito ya quedó listo ya está rica salsa igual de sal ya está muy bien ahora sí nada más me voy a esperar a que se cuezan mis frijoles le voy a echar los los nopalitos y ya va a estar listo y también con este frío se me antojó prepararme este arroz con leche aquí yo le voy a agregar agua también le voy a agregar el arroz que ya lavé y ahorita nada más voy a que se empiece a cocer con el agua con un poquito de canela para que también ya le vaya dando sabor a la canela le voy a agregar canela entonces ahorita voy a esperar tantito ya que empiece a hervir y a cocerse tantito el arroz ya le pongo la leche los nopales ya los lavé ya los voy cortando ya así en pedazos estos nopales no los voy a cortar muy pequeños ya que se van a cocer ya este junto con el frijol para que no se deshagan los voy a cortar en trozos grandes de esta manera para ahorita ya ponérselos al frijol no sé si ya han probado y preparado los nopales con frijol la verdad aquí en mi comunidad pues nosotros comemos este nos gusta comer así el nopal así con el frijol que sabe muy rico no sé si ya lo han probado pero la verdad está muy rico a mí me encanta el frijol así pues como les decía el nopal se puede preparar de varias maneras se puede preparar a la mexicana en ensalada mole de nopal caldito de nopal salsa roja de nopal o también se le puede poner en carnes carne de puerco carne de pollo de muchas maneras así lo voy acomodando acá ya para tenerlo listo y ahorita ya pasarlo en el frijol pues aquí ya lo tengo ya no me voy a esperar al momento de echar ahorita ya el frijol ya está listo para que yo le eche el nopal la verdad no está bien cocido ya se está medio que aplastando el frijol entonces ya le voy a poder echar el epazote y también ya le voy a echar este el nopal todo lo babosito del nopal se le va a quitar porque esto va a hervir mucho tiempo se le va quitando no queda muy babosito ya lo vuelvo a tapar huele muy rico el vapor que suelta como es canela entonces a veces también de repente hacemos este bueno nosotros hacemos este de arroz le ponemos un poquito de arroz le agregamos más agua le echamos azúcar y canela que también sabe rico esta vez yo le voy a agregar la leche huele a leche azúcar ahorita ya nada más que hierva ya va a estar listo ahora sí le voy a agregar la sal para que ahora sí ya nada más esperar a que se cueza ya va a estar listo igual los nopalitos ya se están cociendo bien igual los frijoles y en un ratito pues ya va a ver ya voy a tener mi comida está muy bien de sal y no quedó muy baboso pues el frijol ya quedó listo ahora sí lo voy a retirar del fuego así quedó el frijol bien cocido igual los nopales quedaron muy bien cocidos igual de sal está muy bien ahora sí lo voy a retirar del fuego para servirme estos ricos frijoles que hasta ya me dio hambre esos ricos los frijoles que le sé lo voy a hacer Ahora sí lo voy a probar con las tortillas azules la salsa, el frijol y el arroz con leche el arroz porque se me antojó mucho y como hace mucho frío por eso quise preparar arroz con leche voy a ponerme tantita salsa como está muy picoso nada más le voy a agregar poquito así quedó el frijol con nopales la verdad quedó muy muy rico el nopal se coció muy bien y la verdad pues no quedó babosito al caldito quedó muy bien pues esta comida es muy común aquí el frijol con nopal también frijol con con calabacitas o también frijol con hongos que en estas temporadas pues ya se empieza empiezan a dar hongos con con el con la lluvia que que ya hay entonces ya empiezan a haber honguitos nosotros los echamos junto con el frijol ya que aquí nosotros comemos el frijol así este en la en la hoja o a veces frito así recién bueno recién quitado de la lumbre sabe muy rico yo voy a seguir disfrutando de esta rica comida el día de hoy ya que hoy igual me encuentro solita con mi bebé él está durmiendo ahorita y pues voy a seguir comiendo junto a esta al fuego ya que ahorita se siente frío y el fuego alado pues se siente muy bien yo voy a seguir comiendo disfrutando de esta rica comida espero que les haya gustado este video igual muchas bendiciones a todas las personas que han visto mis videos los bonitos comentarios y pues nos vemos hasta el siguiente video chau chau